La mujer a quien el Ministerio Público mantiene en estricto anonimato por razones de seguridad. Dijo hoy ante el tribunal que ella salía de hacer unas compras en un local comercial de San Pedro. Caminaba por la acera cuando observó a un hombre cuando disparó. Tiempo después se enteraría que esos disparos acabaron con la vida de Milena Madrid, una joven, quien también caminaba por el lugar esa misma tarde y quedó en medio del fuego cruzado. La actitud que tenía la persona en el arma era como de estar buscando a alguien y no era yo definitivamente. Su actitud era como de buscar un recurso y buscar a una persona para disparar. Esa fue parte de la declaración que rindió esta mañana la joven y que minutos después fue reproducida. Durante su testimonio el jamaiquino se mantuvo en una esquina de la sala, alejado de ella y sin poder verla. Y es que a pesar de que a este juicio fueron citados más de 18 testigos, según su vota en noticias, ella es una de las pocas que tiene certeza de haber visto cuando el sospechoso disparó. Estas personas dicen haber visto a Perkins disparar porque estaban ahí en los alrededores. Exactamente, si tenemos testigos que nos afirman de que se trata de la persona que el Ministerio Público contra quien ha formulado la acusación, como autor responsable tanto del homicidio de Milena, como autor responsable del homicidio del oficial de la OIJ, y por supuesto las tentativas de homicidio que se dan alrededor de esas dos acciones ocurridas en tiempos distintos. Precisamente hoy también declaró un agente de la OIJ, quien seguía al jamaiquino cuatro días después del crimen de Milena. Fecha en que se dio un nuevo enfrentamiento, pero con los policías judiciales. Dos de ellos resultaron heridos de bala, uno falleció en el lugar.